Y ahora sí, bienvenida al pase, la señora vivienda que nos... ¿Cómo les va? Estás muy de por... Me copa, me copa tu look. Me copa. Vengo de ensayar. Las calzas me copan. Te viste bien las redes que estabas así como muy... Ay, me duele todo. Está bueno, es un lindo dolor, es un lindo dolor, ¿viste? ¿Y cómo va? ¿Ve bien? Pero hasta ahora ya me bajo un poco el cansancio, me duelen las piernas. Sí, claro. La colita, me está doliendo un poco la cabeza. ¿Qué parte de la cola te duele? Porque yo fui a entrenar y tengo como una especie de pinchazo, ay, entre la ingle, el culo, la pierna... Como que trabajé el músculo del glúteo, ¿viste? Sí, sí. Y estaba sin trabajar, claro, son... Y es mucho, claro, muy sujeto. No, son lugares que uno, ¿viste? Mucha apertura de piernas porque hay que hacer un glúteo. Claro, eso tampoco venía bien. No. Claro. A ese nivel, ¿viste? Entonces, claro, eso lo haces 20 veces, 30 veces, porque la colio, la arrepentido, hace 3 horas, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. ¿Y te la olvidás muy seguido o te la bancás? No, me la banco. Yo hago así. Sí. Yo la hago todo tipo marcada, 1, 2, 3, 4, después la meto a música y después empiezo a mirar cómo tengo que limpiar los movimientos para que sean mejor. Mañana tomo una clase particular de salsa, porque la me agarró. Pero obsesiva la querés romper. ¿Y cuándo bailás? No sé si la voy a romper, yo tengo un montón de limitaciones. No, bueno, pero... No bailo, pero cuando bailás... La semana que viene o la otra. ¿Qué nervios tengo? Ay, sí, por favor. El miércoles hago el clip con el polaco. ¿El miércoles? Ya. Pasamos mañana. Perdón, ¿y cuándo sale el polaco, chicos? Gnocchi se hace mucho que lo pedimos. Y sin una telefónica que cuente algo, escúchame, el miércoles... O sea que antes de bailar en el showmatch estás con el polaco haciendo... Ay, eso está bueno. Hacer videos está bueno. Voy a venir cansada ese día, bancame. No, sí, pero me vas a contar todo. ¿Qué hace calor, frío? Yo no sé, ya queda temperatura... ¿Qué hiciste el fin de semana? Fin de semana hice todo. Estuve en el campo. Me comiendo una banana. No campo, bueno, Pilar, el sábado, todo el sábado hasta el domingo a la mañana y casa amigos y después me volví y ayer me tocó todo, hacerme color, me hice masaje, me hice tipo un spa en mi casa. Ayer necesitaba parar porque estaba... No me alcanza, me falta siempre un día más, ¿viste? Pero el sábado lo que aproveché. Pero me falta siempre un día más. Igual ya estoy empezando a aceptar invitaciones, ya es como que... Cuéntame ya. No, no, no hace falta que demos nombre, pero empecé a decir, bueno, tengo que salir. Tengo que salir, ya está. Muy bien. Estoy muy acobachada. Hay que airear la pulga. Hay que airear. No, la tengo aireada, pero hay que salir, hay que salir. Basta. ¿Aireada por quién? No, aireada. No, ventilada. No, por nadie. No, 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 no. ¿Dormís con bombacho o sin bombacha? No, con bombacha. No me gusta. Siento que puede entrar cualquier cosa, ¿viste? Dicen que hay que dormir sin bombacha. Yo también durmo con bombacha. Pero para mí te puede entrar un insecto, un alguito que esté dando vueltas. Parece que la concha tiene que respirar. Bueno, pero creo que respira, ¿no? ¿Dormís con corpiño o no? No, 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 no. No, bueno, hay gente que usa... No, a dormir con... Ponele que un día... El teiro tiene que estar flojo. Ponele que me tiro a dormir en un sillón un fin de semana y me quedé con el corpiño porque no pensé que iba a dormir. ¿Y te quedás? No, porque te molesta. Me clava, me clava, me clava. Aparte, este que tengo hoy, por ejemplo, tiene como unas cosas medio acá, duras, que si te dormís... Si te veo, porque te salen los tetorros. Si te dormís, te clavas como un puñal. Bueno, ¿cuáles son las noticias? Bueno, viste que... A ver, ¿qué pasó? Fue Elegante, estuvo muy bien todo el fin de semana con todos. Elegante estuvo en toda la tele. Debutó Juana Viale. Bien, te digo, 5.5 hizo. Y la señora 6. A mí el programa de Juana me aburre. A mí también. Me aburre mucho. Pero pensé que le iba a ir peor de rating. Ah, ok, pero a mí me aburre mucho el programa. Le fue bien de rating, porque hizo... Mirá, ya que estamos, te tengo acá. A ver, me aburre mucho el programa porque no... Con nombre de rating, me quedó. Sí, siento que... Siento que lo hace porque, no sé... No digo ni que lo haga bien ni que lo haga mal. Yo no lo puedo ver. Bueno, viste que estuvo en el quilombo porque había invitado a Barassi, a Elegante. Y faltó Charlotte Ganigia, eso lo vi en las redes. Bueno, estaba Barassi, Elegante, fue Heuna en lugar de ella. Ay, Luciano Caceres, que me encanta. Luciano Caceres y Juana tuvieron algo. Por eso lo dejó Gloria Carrá, ¿te acordás? Ah, no sabía que fue porque tuvo algo con ella. Gloria Carrá cuenta... Rápida, Juan. Cuenta Gloria Carrá que un día llega a buscarlo en una grabación y los encuentra chapando en el auto. Júralo. Tremendo. Tremendo. Lo escuché, no lo juro, pero escuché que fue así. Sí, tremendo. Bueno, lo tenía ahí muy sentado. No sé, yo creo que debe ser tremendo ver in situ al tipo o a la mina que te copa. Una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es verlo. Claro, que el tipo te lo cuente, que vos lo haces. Pero verlo in situ es para morirse. Bueno, hizo 5.5 y la peña de Morphe hizo 6. Que eso es un tanque. Inexplicable, pero un tanque. Bueno, también te digo la verdad. Llevan, boludo, llevan 7 luna par. O sea, estaba Diego Torres, yo hice un zapín. Cantaba Diego Torres, canta el chaqueño. Sí, lo dan todo. Es un show que les cuesta, sí, una fortuna. Entonces, lo tuvo elegante, elegante habló de Wanda, dijo que dio a entender cómo que salió de ahí. A mí, perdón, a mí igual, después de que Wanda contó que tiene leucemia, me parece fuerte, es como que la mezcla de los temas. No, a mí no, porque Wanda fue la que habló a mí, fue la que me dijo que nadie se le había agachado como él, que fue el mejor polvo de su vida. Y vos eso lo contaste públicamente. Sí, está bien. Y bueno, ella hace poco vino acá y fue a bailar. Y pero, escúchame, ¿y por qué elegante le molestó contarlo? No, no, porque elegante es machista. Es un chico, viste, más de barrio, donde dio a entender. Ayer no es que le molestó, le molestó lo de PH, que ahora si querés lo hablamos. Lo de Juana, sentadito, fue todo muy educado, le preguntaron, obviamente ella no fue derecho a Wanda, ¿te enamoraste alguna vez? Él siempre hace como que alusión a la mamá de la hija. Pero jugaron públicamente, o sea que se puede preguntar. No, no, yo creo que él se enamoró o estuvo cerca, dijo, tiró una frase como que estuvo ahí, pero que, viste, cuando alguien se tiene que decidir y no se decide, o está un paso allá y otro paso acá, como diciendo, está con Icardi, está conmigo, vive en Turquía o vive acá, bueno. Bueno, entonces yo, ¿sabés qué? Me fui para no quedar como un boludo, dijo. Claro, es que eso es verdad. Porque por ahí ella dijo, bueno, tengo a este acá, le doy cada vez que vengo. Lo que pasa es que ella jugó mucho con fuego, yo supongo que... ¿Y el tipo la perdonó? Yo no sé si había mucho que perdonar. Conociendo a Wanda es como diciendo, bueno, vos me cagaste con esta, con esta, con esta, con esta, tomá, yo la te cago públicamente. Para mí es una estupidez porque todo eso queda guardado en Google. No, pero aparte, si terminás cagando la vida vos. Te cagás la vida, pero ella jugó un poco con ese fuego. Sí, estoy enredando acá abajo. Ella igual en un momento quería seguir, el tema es que se le puso en contra a la madre y la hermana y los pibes. Si no, ella hubiera seguido de novia con él. ¿Cómo sería esa pareja? Rarísima. ¿Cómo hubiera sido la mina con elegantes? Bueno, pero a mí me dijo que nunca nadie se la agarchó como él. Lo que debe ser. Qué raro igual, ¿no? Por ahí el tipo la rompe en la cama. No, que ella no había agarchado con nadie. No, bueno, no sé. No, no tengo ninguna duda que la pueda romper. Me dijo, viste como... Y bueno, por ahí. Muy chiquita. Venía aburrida. Venía aburrida, yo creo que venía aburrida. Lola, el otro día estábamos en LAM y le preguntó a Ángela quién le da, si elegante o a Icardi dijo que elegante, que a Icardi le da aburrido. Lola, mi hija, te estoy diciendo. Sí, 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 Icardi da aburrido. Yo me quedé. Sí, Icardi da aburrido. Yo prefiero Icardi, qué sé yo, no sé qué aburrido. Yo no prefiero a ninguno, es como el balotaje. No, si hay dos. En blanco. Tipo, voto en blanco. Zanahoria. No, no quiero... No, pero no seas neutral, bueno, no sé, lo pienso. Icardi es difícil, digamos, me parece como... No sé, por lo poco que lo vi, no lo conozco. Bueno, y elegante estuvo bien, la mesa estuvo bien. Para mí es verdad, Juana es más tediosa, es más divertida Mirta, pero hizo... Mirta está re picante, ¿no? Vi algunos extractos... En su debut hizo 5.5, me encanta porque sabías que compite con la madre, polémica en el bar. Es tremendo, compite toda la familia. Para 0.9. Es tremendo. Lo que pasa es que polémica no tiene rumbo, ¿viste? Yo si fuera Marcela no voy más. No tiene rumbo polémica, porque polémica no es polémica. Y el programa que están haciendo Pampito y Guido Sáfora, 0.7. ¿Eso que es un programa espectáculo? Los domingos. Y después, el debate del Bailando 1.5, chicos, no. El debate del Bailando es el que hace Denis Dumas. Claro, no. ¿Que te bardió una vez a vos, no? No. ¿O a Debrito? No, Ángel Ángel. Ah, una vez vi que bardió. Y después ahora vi que hay una pelea tremenda entre Debrito... Y Lucid. ...de ya de Silucid, pero vi unos tuits. No, sobre todo sobre Lucid. Oye, yo estoy esperando que esta noche le conteste. Ayer, ¿sabés por qué no salió el aire intratable? ¿Fue por el paro? Pues bueno, no estuvo intratable. Ah, tenés razón, porque yo ayer puse... A la Nata le fue muy bien con 8.5. Muy bien, estuvo Mauricio, ¿lo viste? Estuvo, creo que Mauricio y Gerardo Morales, ¿puede ser? Me gustó ayer todo lo que dijo Mauricio. Posta, te digo. Y fue lo que más te gustó de lo demás. Todo, me gustó cómo justificó... Lo entendí, que por qué se juntaron, la fuerza que tenían que hacer. Me gustó todo lo que lo criticó a Massa, que dijo que era mucho peor que Néstor y Cristina, más o menos. Sí, sí. Con todas las cosas que habían prometido. Yo entiendo que se terminan juntando como para generar una fuerza de oposición y que no sea... que siga siendo un monopolio. A mí él me parece un tipo tibio para hablar, no es un tipo que me guste mucho. Mauricio. Sí, no es... No calienta. No, mirá que me cae bien como persona, fue presidente de Boca, o sea, tengo un vínculo de persona que yo no mezclo al político. A mí no me gustó su presidencia tampoco, porque soy honesta. Bueno, no sé, yo estoy siendo honesta. Me cae muy bien, vamos a tomar un café. Dos años peor. Claro, bueno, creo que todavía... Creo que no estaba preparado. Yo lo veo mucho más preparado hoy para ser presidente que en su momento. Creo que ya no... Él contó que en el segundo año le voltearon el gobierno con los piedrazos y todo ese... Exactamente. Pero ayer me gustó, lo sentí contundente, lo sentí maduro, lo sentí adulto. Habló de sus errores, de los errores de la reta, de Patricia, de él. O sea, aceptan lo que se equivocaron un montón. Obviamente, juntos por el cambio, se terminó lo que era. Pues la reta quedó por otro lado, que no sé cómo va a seguir su vida política. Pero ayer lo que... Como que me convenció de lo de Milley, digamos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Son políticos, están couchados. Pero fue corto, conciso. En 10 minutos dije, qué fácil soy. Estaba con la nata. Qué fácil soy. Y estaba también con Del Río, con José Del Río, la Nación Más. Me convenció por qué lo hace. No te estoy diciendo que... No, sí. Igual, a ver, el tema es que no hay mucha opción. No es que decís, bueno, tengo a este, a este, a este. Tengo nada para elegir. Pero sí sé que no quiero a masa. No, claro, bueno, es que yo creo que mucha gente va a ir a votar. La nafta en fin de semana es una cosa de locos. Yo que sí venía para acá, había una fila con gente por la nafta. Es un drama. Y hoy lo vi. Aparte él... A masa y no, no, no. Él niega todo. No se hace cargo de nada. A ver, les quiso poner el precio. ¿Y por qué él tiene que ponerle el precio a la nafta? Porque somos un rebaño de pelotudos y la gente lo que cree es que... Bueno, la gente se asustó mucho con la campaña del miedo. Obvio. Entonces dice, bueno, si yo no gano, ojo con el boleto del tren, con el boleto de colectivo, con el boleto del coso, con el otro, con la nafta, con... Viste, bueno, y la gente se pega un cagazo. Igual yo también ayer vi mucha gente que está muy enojada y que lo dice en las redes. Y vi que también hubo una movida ayer o antes de ayer con la gente protestando en contra de más en casa de gobierno. También vi la movida por Spider-Man. Si este país se movilizara así por Spider-Man, ese tipo de cosas, ¿viste? ¿Por qué se juntaron toda esa gente disfrazada de Spider-Man en el obelisco? Yo no tengo la menor idea, pero es como... Con esa convocatoria espectacular, tenemos las imágenes, vos decís, ¿qué pasó con el hombre araña? Y bueno, si fuéramos así a pedir por que no haya fraude, por cosas importantes, Argentina sería potencia, ¿entendés? Escuchame una cosa, ahí creo que está buscando Gastón las imágenes, ¿no? Una cosa de locos, Spider. Bueno, después lo de Lusich y Ángel fue que Marina Calabrosa se separó. Hace cinco meses, no lo blanqueó a nadie, recién lo contó el viernes. Uno cuenta cuando puede, ¿no? No, no, eso sí. Claro, claro. Yo ya me había enterado, una vez le pregunté, me dijo que no, listo, Ángel también, listo. Bayares y Lusich estaban como más enterados de la situación porque son amigos de ella, de la vida, hace 20 años, pero ella es hermética. Marina le cuesta un medio confiar en el otro, nunca les terminó de contar. Bueno, el tema... Lo que pasa es que vos, no sé, yo hablo de mi separación, vos no lo contás porque, en mi caso... Sí, para que no se hable. No, no, es que estás haciendo el duelo. Sí, eso. Y a veces no lo sabe ni tu vieja. Entonces, viste como que... Bueno, acá pasaba eso. Ahora, cinco meses, ya está, tenía ganas de contar. Y ella confió en Ángel, se lo dio Ángel para que lo... Viste que vos decís, Juan, que lo digan de una vez. Sí, y Ángel lo dijo, no. Sí, viernes a la noche. Viste que el viernes es mejor, me decís, Juan, queda el sol y el domingo, se habla menos, el lunes se diluyó. Entonces, Ángel lo cuenta el viernes. No, bueno, ella se lo da Ángel para que lo cuenta. Cuando yo salgo de acá de hacer el pase con vos, me habla, me dice, mira, hoy no quiero que te enteres al aire. La verdad que no tenía ninguna obligación de decírmelo. La verdad que tuvo un buen gesto, se lo agradezco. No quiero que te enteres al aire de que estoy separada, porque Ángel lo va a hacer en el programa. Más o menos me contó, le pregunté, la noté angustiada, te cuesta porque, o sea, se separaron porque realmente no daba para más, porque ya eran amigos, compañeros, y se había acabado la pasión. Pero no porque haya ni una pelea. Dice que en 10 años nunca discutieron, pero se dio cuenta un día que ya no estaban tanto juntos, que al no vivir juntos tampoco tiraban para adelante. Porque uno tiene, diría Moria, esas mesetitas en una pareja. Yo en 30 años, pero cuando estás casada, vivís en la misma casa, tenés los pies. Pero hay mesetas y mesetas. A veces son mesetas que las podés remontar y otras mesetas que vos sabés que no. Bueno, la cuestión es que, de la misma manera que actúa conmigo, habla con Lucichi y con Payares, y les avisa que Ángel iba a hacerle el tema. O sea, encima buena onda, porque vos también podés decirle, mirá, yo no sé, se enteró 5 minutos antes del aire, ponéle. Ah, claro, ella le dijo. Sí. Y Lucichi fue y lo tuiteó. No solo que la cagó a la amiga y la traicionó de 20 años, dejamos que yo te cuente ahora algo acá que va a pasar o vos, que te lo vas a contar esta noche en La Nación, y yo salga y lo tuiteé. Para que Ángel no tuviera la cocarda. Estamos hablando, a ver, entre amigos, no hay primicia. No, entre amigos, olvídate. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, claro, como yo conté que Lucichi la cagó, que lo escribió a propósito, porque esto me pidió ella que lo cuenta, porque lo que lloró el viernes a la noche, mientras pasaba toda esta situación, y me decían, yo no lo puedo creer, pero ya ni mi amigo. Pero ella, ¿por qué lloraba por la misma? Con la traición de Lucichi, que no puede creer que lo haya tuiteado con tal de cagarle un tema en el programa. Y ahí hoy, Lucichi a la mañana, salió con los tapones de punto. ¿Qué dijo? Le dijo de todo. Le dijo desde Choriplanero, del chisme Ángel, que vivía como una garrapata del bailando de Gran Hermano. Igual que todos vivimos de lo que hacemos. Ah, tipo, munición gruesa. Porque yo vi que Ángel le puso unos tuits tremendos. Tremendos. Una palabra que no me la acuerdo ahora, y le dijo de todo. Inútil, lacras, mentirosos. Y bueno, y él le dijo, bueno, de todo. Básicamente le dijo de todo, y que Ángel está obsesionado con él. Ángel lo está obsesionado. Chupa tres huevos, Lucichi. Ángel con Lucichi. Sí. Y le dijo de todo, así que supongo que esta noche Ángel... Claro, el tema es que como hace el mismo rubro, quieren la primicia. Como dice Ángel, son dos cagones, porque ellos la traicionan a Marina, o él, mejor dicho, Payares, la verdad que no lo traicionó, no dijo nada públicamente. Y se la agarran con Ángel como para desviar el tema y que quede una guerra entre periodistas, ¿me entendés? Ahora, Marina no le dijo, no lo digas o sí. Sí se lo dijo. Y yo te juro, no puedo decir por qué. Le tendría que haber dicho, no lo digas, y después... No, ya se lo dijo, lo va a decir Ángel. No, ya se, pero en vez de decirle, lo va a decir Ángel, es no lo digas. Y le evitaba la competencia. No puedo decir al aire, pero me vas a entender. Yo vi la prueba... Vos. ...de que él se hace cargo y le dije, me mal viajé. Me imaginé a él con la primicia, porque él tiene todo antes, llega todo antes, es el único que tiene data, no sé qué. Y agarré y fui y lo estuiteé, y te pido perdón. Él terminó de tuitear y le pide perdón a ella. Pero sabía lo que estaba haciendo todo para que Ángel de Brito... ¿Cuánto dura una separación? Cinco minutos de rating. Cinco. ¿Cuánto? Aparte, al no hacer Martín famoso, o sea, si vos me decís, se separó Pampita, Wanda, no es que no le estoy hablando mal de Marina. No, se entiende. Pero no tiene jugo. Otro perfil. No, no, no. Porque ella no es quilombela. No está en la tele hablando de su noviazgo. No tuvo escándalos, no le pasó nada grave. O sea, entonces... Es una separación que la contás a lo sumo. Y encima ella hoy dio un móvil a Yuyito González, viste que tiene un programa a la mañana. Porque encima el atrevido de Luzich le pidió un móvil. ¿Cómo le va a dar un móvil? Hermoso. ¿Y cómo fue el móvil? Él obviamente lloró un montón. Ella no sé qué es lo que le genera tanta angustia. Tus hijos. Yo cuando me divorcié me acuerdo que... Pero no tenía hijos con Martín, ¿eh? No, no. Pero tus hijos. No importa, claro. Es horrible. Yo conté lo tenía. Mamá, ¿por qué lloras? Yo nunca la vi tan triste a Marina. Porque es fuerte y está acostumbrada. La hija calabró, a la hermana le han pasado cosas, a ella también, digamos. Sí, sí, pero cuando te toca a vos es una cara, ¿viste? Que aparte de una separación no es que veníamos con la data de, no sé, Wanda se separó de Icardi, se separó de Messi. Lo que pasa que, bueno, cada uno hace el duelo como puede, pero las separaciones son muy... Sobre todo cuando hay amor. Ponele que hay una meseta o una meseta que es un mundo, pero cuando hay amor es difícil. Aparte cuando estás haciendo el duelo, es tremendo. Es tremendo cuando haces el duelo porque vos sentís que... Aparte, de verdad, yo cuando divorcié, hay mucha gente que no se lo contás por pudor. Nunca me separé. Claro, por pudor, ¿viste? Tenés el pudor de que no se enteren, querés terminar el duelo y los hijos. Pero bueno, también cuando uno... Mi mamá le pasó lo mismo. Cuando uno labura... Muchos años, años, en decirle a mi abuela que papá se ha ido de casa. Es tremendo, es como una antigüedad, ¿viste? Sí, porque para mí es como... Es un fracaso, ¿no? Re fracaso. Es un proyecto que no llega al final. Es un re... Bueno, tenés que irte. Es un re fracaso, pero bueno, nada, igual... Yo la quiero mucho, Marina. Siempre vienen cosas mejores. Yo recién le dejé un mensaje. Siempre vienen cosas mejores. Aunque te cueste mucho. A mí me costó un huevo superarlo y todo, aunque había tomado la decisión. Porque no es fácil. Pero la vida siempre te da revancha. Amor, qué clase cliché y concha seta. Sí, pero es que es verdad. Pero es que es verdad. Siempre te da revancha la vida. Como me voy a trabajar. Bueno, ¿pero dónde te vas ahora? ¿A lo de Ángel? Sí, a lo de Ángel. ¿A dónde voy a ir a la... No, qué sé yo, capaz que tenés un clip, algo nuevo. No, no, no. Bueno, ¿podés contar cómo se llama la canción del polaco? No sé, soy tan pelotuda. ¿Y sabés lo que vas a hacer? No sé de qué va el clip. ¿Cómo te vas a vestir? Y soy Janina la Torre. De Janina, te vestí de Janina. ¿Y cómo se viste Janina la Torre para un clip? No, me he visto, voy a estar conduciendo un programa. Ah, ok. Ahí se arma un quilombo. Ah, perfecto. O sea, hago de mí. Ah, sí. Ok. Bueno, listo. Voy a hacer tus tareas. Soy la conductora. Me gusta. Bueno, escuchá esto. Me voy, tengo que ir a trabajar, la vida es una mierda. No, una mierda. Saludo a la gente que no está escuchando. Yo tengo un lunes como re heavy. Hoy me hubiera quedado... ¿Por qué? Porque la verdad es que las cosas que hay para contar, boludo... Ay, Dios mío. Relájate. Qué dolor. Sí, no, ya me relojo. Queda tres semanas para las ediciones. Queda muy poquito, queda muy poquito, pero hay que relajarse y gozar. Se me cajeron todas las hojas, ¿entendés? La vida, todo pasa. Es que para decirle a Marina y a todos, todo pasa. Ya pasamos por eso. No me cierra el iPad. Ah, tenía una vida más adentro. Imposible. Bueno, que lo pases lindo. Bueno, gracias. Entra Lupe, se vaya. Un placer. Relaxa. Este pase se termina, amor. Se termina. Un beso. Ya venimos, no te vayas.